El día de hoy celebramos el sábado primero de mes, que es el día del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, pero también celebramos a San Esteban, rey de Hungría. San Esteban fue básicamente el que evangelizó Hungría, que hizo este, convirtió, dice la lectura de Maitines, convirtió en su país en un reino cristiano. Él recibió su corona del Papa mismo, cristiano hizo a las gentes de por allá, y ustedes saben que hoy en día los húngaros, la gente de Hungría, sigue siendo profundamente cristiana. Que de hecho, últimamente se meten en problemas, porque como país rechazan mucho las agendas modernas, por así decirlo, y me caen muy bien. Y eso se lo debemos a San Esteban, rey. Él como rey, apoyó mucho a la iglesia, fundó varios obispados, fundó monasterios por arriba y por abajo, pero él además tenía una devoción muy, muy bonita y muy delicada a Nuestra Señora. Y le mandó a construir una iglesia gigantesca, muy bonita. Y sobre todo su devoción a la señora fue lo que lo llevó a hacer todas estas cosas que él hizo. Hoy en día, Hungría está dedicada a Nuestra Señora, es como su patrona principal. Él murió en septiembre 8, el día de la asunción de Nuestra Señora. ¿Sí es la asunción? ¿Me equivoco? Bueno, no me acuerdo bien. Pero murió en un día mariano, aunque se celebra el día de hoy, porque él también, el día de hoy, ganó una batalla en contra de los herejes. Y todo esto, San Esteban, se le aplica el día de hoy, el Evangelio de los administradores de los diez talentos, cinco talentos y el talento. ¿Por qué se le aplica esto a este rey? Porque lo que se está intentando decirnos con la vida de San Esteban y con este Evangelio, es que tenemos que poner los ojos en el hecho de que nada nos pertenece. Y que realmente somos simples administradores de las cosas que tenemos, incluso de los dones espirituales que podemos tener. Incluso de las gracias que Dios nos da, cosas internas que nada más ve, somos simples administradores. Porque realmente, lo único que nos pertenece, como propios son nuestros pecados. Todo lo demás, le pertenece a Dios y nos lo da como administradores. Eso significa, como los personajes del Evangelio, tenemos que usar esos talentos para alabar a Dios, para la salvación de nuestra alma y también para los demás en cierta manera. Eso significa, que a lo mejor, si tienes un gusto particular por la oración, como eres simple administrador de ese gusto, de ese don que Dios te da, tu obligación es pedir también por los demás. Si tienes un gusto particular por las cosas intelectuales, tu obligación es utilizar ese intelecto que Dios te da, primero para conocer más las cosas de Dios, con más profundidad, pero también después para predicarlas, enseñarlas, no solamente quedártelas para ti. Incluso los monjes, que uno dice, bueno, estos parece que enterraron sus talentos y no se los enseñaron a nadie. No. Los istircenses, que eran monjes antes, eran monjes bastante estrictos. Ellos eran básicamente el internet de la Edad Media. El comercio de libros, de ideas entre los diferentes monasterios istircenses, fue lo que desarrolló básicamente la cultura de la Edad Media. Y su desarrollo llegó a ser tal, que son distinguidos como una civilización aparte. Ellos estaban escondidos de las tentaciones del mundo, huyeron del mundo, pero eso no significa que no hayan utilizado sus talentos en favor de sus hermanos, para la gloria de Dios y salvación de su alma. Entonces, hay veces que pedimos a Dios tener más, nos gustaría poder llegar a ser más, nos gustaría tener tal o cual don, nos gustaría tener tal o cual cosa. Tenemos que reconocer que si Dios no nos lo da, es porque lo hubiéramos usado mal. Yo sé que si yo fuera millonario, no sería buena persona. Todos ustedes, sí, pero yo no. O, por ejemplo, hay veces que pedimos gracias espirituales, cosas buenas, pedimos cosas buenas. Como San Pablo, Señor, quítame esta espina de la carne. Y Dios no nos la quita. ¿Por qué? Porque sabe que si nos diera ese don espiritual, no lo seríamos para gloria de Él y salvación de nuestra alma. Sino que nos serviría para ir presumiendo por la vida. ¿Ya ven? Lo bueno que soy. Y entonces, ese lugar de llevarnos al cielo es un lastre. Que básicamente nos ancla a las puertas del infierno. San Esteban, a los confesores, como es San Esteban, les aplican también a esta parte de la Biblia que dice, pudo pecar y no lo hizo. Al contrario, todo lo que Dios le dio, lo administró de tal manera que se le aplica todo el primer personaje del Evangelio de hoy. Cinco talentos me das. Aquí están tus cinco. Y cinco te regreso. Y eso es algo que le tenemos que pedir a San Esteban el día de hoy. Que nos ayude a realizar en nuestras propias vidas. No solamente la devoción delicada a Nuestra Señora, que es un día propicio para estar con ella. Sino que todas las demás gracias que Dios nos ha dado, tenemos que utilizarlas para el adelanto de la gloria de Dios. Salvación del alma. Salvación del mundo. Que Dios les bendiga a Nuestra Señora, los guarden, en la vida eterna, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.